Bien, este es uno de los temas que tenemos para hablar con nuestro invitado, quien ya presento porque después se queja que le falta tiempo, exfiscal, expartido de la gente y ahora Partido Colorado, en estas últimas horas oficialmente. Sí, señora, y exjoven también. Gustavo Zubia. Sí, ¿cómo anda? Bien, buenos días. Bueno, ¿por qué finalmente Partido Colorado? Porque dijiste que te había estado coqueteando Sartori, ¿se olvidó también dónde está Marini Rivas, por ejemplo? Así le expliqué algo rapidito. A ver, Álvaro Vallo, Miquelini y otra cantidad de referentes, Mujica Viejo, Mujica Joven, todas personas, y hay 10 más, para citar de que han cambiado de partido. Han cambiado de partido, así que cambiar de partido, no empecemos que es una ofensa o un pecado. Ninguno después de tres meses igual, ¿eh? Yo no llegué a ingresar. A ver, perdón, tuve alguna banca, tuve el placer de tener alguna banca como tuvieron todos estos a los que yo me referí. Está bien, pero fueron. No, no tuvieron. Fueron pocos meses, esos se tuvieron años. Perfecto. Así que el que se divorcia a los tres meses es más culpable del que se divorcia a los 45 años. Simplemente porque no evaluó bien en dónde estaba ingresando. Señor, porque yo no me fui, porque al diputado Fachelo lo fueron, y por sintonía o lealtad, términos que capaz que resultan un poco antiguayos hoy, por eso me fui. Así que, más bien dicho, me fueron, vamos a entenderlo, me fueron. En todo caso, a preguntarle a Novik por qué lo sacó a Fachelo y yo estaba en la lista de Fachelo, me pareció oportuno no quedarme en el partido. Pero ahora Fachelo en qué queda, porque el partido clara o no... Ese es otro, vamos por parte con divorcio, porque si empezamos... ¿Dónde quedan los hijos? ¿Dónde queda la cónyuge? Vamos por parte. Primero, del partido de la gente, el me fui es entre comillas, porque lo fueron a Fachelo y por todo tanto ahí vino mi acción. Ahora, con Fachelo nos reunimos y para ser bien clarito, le dije así, la nueva nave la conduzco yo. Y ahí no hubieron acuerdos, porque él tenía obviamente un aparato político muy importante, pero la nueva nave la tenía que conducir yo porque era mi responsabilidad la nueva decisión que tomaba. ¿Y por qué precandidato colorado? Es no definitivo. Yo estoy, primero, evaluando la posibilidad de una precandidatura en el momento en que ingreso mi solicitud al partido colorado y en 15, 20 días es así. ¿Hay viento? Precandidato. ¿No hay viento o no hay combustible, como quieran llamarle? Sí, sí. Y voy a tener que tomar otra decisión. ¿Por qué? El problema del viento es que el viento... Te iba a decir, el combustible es eso. El viento capaz que te llevas solo y no necesitas el combustible, pero tenés combustible para ser candidato. El viento y el combustible andan a la par. No, el viento representa una aceptación popular, apoyo popular. Bueno, eso existe. Ahora, hay que luego vincularlo al momento electoral y para eso se necesita infraestructura. ¿Y cercano a quién estás en el partido colorado? ¿Cómo? ¿Cercano a quién te sentís identificado? Bueno, por ahora estoy en una opción independiente. Llegado el momento, y ahí tendré que optar. Si me preferís, para adelantarme a tu pregunta, en este momento, por simpatía tradicional, que además lo he votado, ya está todo dicho, ¿no? Sí. Tranquil. Pero, pero, yo quiero en este momento la independencia, la misma que en ese sentido Novik muy correctamente me dio, y de eso tengo buen recuerdo, yo tengo independencia. De decir lo que quiera, ayer en Esta Boca es mía, un programa de este mismo canal, así que no lo estamos haciendo, tuve la oportunidad de partir con unos amorosos muchachos, que me esperaban, uno con una 45, el otro con el 38, y les dije, el problema es que, y hablé, está interesante el video, les recomiendo que lo bichen, porque hablé con la misma libertad que quiero seguir hablando, y entonces, hoy la opción de precandidato es una opción de mayor libertad que, hoy o mañana, tenga que estar en otra situación. Ayer el precandidato colorado, Ernesto Talvi, me recibió con los brazos abiertos. Tuve un tuit que de repente algunos pueden atribuirte, que dice, los partidos con historia son importantes, representan valores y principios, dan continuidad generacional a las dirigencias y estabilidad a la conducta de los electorados. Los políticos oportunistas que hacen shopping entre partidos en base a cálculos, desnaturalizan su esencia. Eso hizo su vida cuando habló con uno, habló con el otro, se estaba licitando, vos decías un poco en broma eso. Volvimos al tema de la honestidad o la hipocresía. En este año que estuve en el Partido de la Gente, uno observa que, como en el resto de las actividades de la vida, la gente es muy hipócrita. La hipocresía debe ser uno de los valores que está más en alza en todas las actividades que a veces en la política también le infunde su toque. Por lo tanto, el estar en conversaciones, si conversaciones es lo siguiente, doctor, subí así, mire, lo llamo por ejemplo del candidato Talvi, querría hablar o tomar un café con usted. Mire, en este momento no estoy todavía dispuesto a esa conversación. De repente, más adelante, si no tomo una decisión en la próxima semana, me vuelvo a llamar. Gracias, doctor, lo vuelvo a llamar. Eso es un contacto con un partido político. Bueno, eventualmente sí, eventualmente no. Me han llamado y en estas situaciones verbales me he mantenido. Ahora, ¿son contactos? Y si contacto es, tiene trascendencia de ser un preacuerdo, un ofrecimiento. Algunas personas que no pertenecen directamente a algún partido político me dijeron, mirá, acá tendrías todo. Pero ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición de participar? Mi condición para participar es poder seguir hablando como yo quiero seguir hablando. Ser libre de hablar. Totalmente libre. Gustavo, cuando vos hablás con cada uno, buscás coincidencia. No hable con... Perdón, teléfono, hola. Buscás coincidencia. Por ejemplo, en el día de ayer... El cafecito no lo voy a poder tomar, está rico. En el día de ayer, por primera vez, fui a la casa del doctor Sanguinetti y estuvimos charlando una hora y media, por ejemplo. Hoy me propongo visitar a Amorín. ¿Te tienen que ofrecer un cargo elegible? ¿Eh? ¿Te tienen que ofrecer un cargo elegible? ¿Qué hay en esas conversaciones? Vamos a empezar. Si me van a imputar como ayer, que fue hermosa la charla con los compañeros de ustedes, subía. ¿Querés algo? Sí, quiero. Ustedes están acá porque sí quieren. Las personas se casan porque sí quieren. Las personas hacen cosas. Y en política, pará, pero en política está mal visto decir sí quiero. Lo que tenés que decir es no, por favor. Si ustedes quieren, si les parece oportuno, yo voy último. Yo sirvo el café en el parla. Bueno, vos estás diciendo ahora que sea Iveto. Hay que analizar los términos del contrato para ver ese sí quiero, que es lo que a ti más te interesa. ¿A ti te interesa qué? Como preguntaba acá Jaime. Hoy, precandidato. ¿Te interesa un cargo elegible? Aparte de poder hablar y decirlo. A ver, ¿dónde puedo modificar? Ahí me sale una mala palabra, voy a bajar un cambio porque con este café que debe tener una cafeína brutal me excita. Es lo que hacemos con los invitados. Es extra fuerte. Alguien me puso algo en la bebida. Estoy ahí. No te caes en la cafecera, mamá. Yo nado en la cafecera. Sí, claro, claro. No en otras cosas que nunca aprovecho, en la misma sinceridad. A ver, yo quiero llegar al lugar donde puedo modificar el Código de Proceso Penal, la Ley Orgánica Policial, la Ley Basofia de Libertades Vigiladas que hoy en el Poder Ejecutivo se dieron cuenta que es una porquería. Lo vengo diciendo hace dos años y nadie me paga los derechos de autor por lo que vengo diciendo hace dos años. Lo tengo que escuchar a Leal diciendo que lo que yo decía era correcto. Lo tengo que escuchar al Ministro diciendo que lo que yo decía era correcto. Lo tengo que escuchar al Fiscal de Corte, que casi me olvido. Jorge, un abrazo. De que hay que interrogar en las comisarías sin la presencia del fiscal. ¿Saben lo que es interrogar en las comisarías sin la presencia del fiscal? ¿Alguien puede sospechar algo? Bueno, esas cosas las venía diciendo hace dos años. ¿A dónde quiero llegar para transformar todas esas cosas? A un lugar que tiene mármol y es grande y se llama Parlamento. ¿Qué voy a ir si quiero esa búsqueda que me imputaron ayer los compañeros vuestros tan amistosos de que eres el carguito, que andás golpeando puertas para acomodarte y todo? Señor, tengo una situación económica espectacular. No necesito acomodarme. Y el problema, y cada uno sabrá colegir, mi problema no es tener más dinero. Si me apuntan por el lado del ego, empezamos a conversar psicológicamente con todos ustedes. Pero la gente es... No, pero no necesariamente es parlamentario, porque puede ser que Sanguinetti te diga en un futuro gobierno de coalición, capaz que su vía puede ser un elemento para ofrecer para el Ministerio... En este negocio, por supuesto, nunca digas nunca. En este negocio ni el negocio es de ustedes. Ustedes mañana terminan trabajando en Canal 4, o me equivoco yo. A ver, señora, Canal 10, Canal 4, son opciones. Yo he visto colegas de ustedes que digo, pero ¿de dónde viniste? Hay otros canales, no sabía. Ay, no, la hipocresía... La hipocresía política del compañero... Esto es el canal de la opción. Hablando de hipocresía, en estos temas... Compañero que me mintió, porque me dijo que me iba a meter en Wikipedia... Los de Wikipedia te bajaron a nosotros. Nunca me mentiste. Te metimos en Wikipedia, y fueron los de Wikipedia que te bajaron. Y no entendiste el punto. Ya te lo expliqué cuatro veces. Y también nadás en Café, porque estás muy agitado o en algo más. Gustavo. No, es el margen. Gustavo. Vos no me metiste en Wikipedia... Te metimos en Wikipedia, te bajaron a Wikipedia. ¿No estás en Wikipedia? No estoy, porque él me prometió. Le gané una competencia al señor, y no cumplió. Ahora estamos todos buscando... A ver si estás... Pero no importa. Gustavo, no, hablando de la hipocresía... Después lo explicamos. En serio, porque esto es cosas que mucha gente se pregunta en torno a la política, cómo funcionan. ¿Hay dinero de por medio en todo esto? ¿Vos tenías un acuerdo económico en el Partido de la Gente? ¿Tenías un acuerdo económico ahora con alguien? No, señor. No, señor. Lo que hay es necesidad de dinero. Lo que hay es... Perdón. Ustedes no leyeron al Conad Amón, el libro que ha sacado, y los costos que tiene una campaña política. Habla de millones de dólares. En Uruguay se calculan en miles de dólares los cargos. En miles de dólares. Habla de la Argentina, que es mucho más, ¿no? Es mucho más que... La plata. Mucho dinero se necesita, o poco dinero se necesita con... El tuit, que todavía no hablamos de la manzana, costó tres pesos. El costo de mi tuit, que perdón, perdón, repicó en las redes, Darwin de Bocate, que le mando un abrazo, tuve el placer de ayer que me pegara palo por todos lados, lo único que le digo es que no es el apartamento mío ni nada, es el apartamento de mi hijo, así que le digo que todas esas pituquerías pertenecen a un yupi que es mi hijo, que fue a todos míos, pero que no son mías. Es milerial. ¿Tú crees que fue un éxito publicitario esto? Yo creo que sí. Pero como un bufón quedaste ahí. Y es tu opinión, que obviamente en la mañana de hoy no ha sido la mejor para conmigo. Yo miro la opinión de las redes. De las redes. Y yo tengo una duda. Las redes de Cuadro al Palo, político de las redes, querido, eso lo sabemos todos. Ahora, si te pones en que me vas a mandar a algún concurso de videos, obviamente que no voy a perder porque con tres pesos es bravo. A mí no me va a botar todo. Políticamente, sirve estar en las redes aunque te peguen o no te peguen, más allá de los costos, que no es una ridiculez o un acto afrentoso. A mí me sirve porque me salió tres pesos. Y voy a seguir haciendo... ¿Tuviste contacto con Cabildo Abierto? Bueno, tuve conversaciones. Y no, no me dejan tomar el café. Bueno, no. Me encanta que esté él en la mesa porque él pertenece a la misma categoría de los que ayer me pegaban, que es lo que me gusta. Ustedes son muy buenos conmigo. Es más, les pido que se irradien de esa energía obviamente ideologizada, clásicamente ideologizada. Que se llama independencia, ¿no? ¿Eh? Que se llama independencia. ¡Oh! O operación. Se llama independencia o operación, pero no importa. Nosotros no somos tan buenos tampoco, pero la idea es ser independiente. Que lo operaste cuando lo dejaste solo después de acompañarlo tres meses. Pero te estoy explicando que echaron a mi referente si vos no tenés de alta. ¿Por qué lo echaron a la fachita? Esperá, pero vamos por parte de los temas. No me quedé a la fachita. Esperá, si te echan a tu referente principal, el que te invitó a ir al partido y con el que trabajaste un año, ¿Por qué lo echaron a la fachita? ¿Vos te quedás? Pero la pregunta es, ¿vos te quedás? Depende por qué lo echas. Bueno, no lo echó por un tema económico, eso me lo quedó Novik de primera. Aún hubo una incompatibilidad. No, pero Novik sintió que estaban arreglando algo por el traje. En ese divorcio, Novik entendió que lo estaban engañando, que Fanchelo se estaba juntando con el que te va a la fachita. Entonces, divorcio. Para, es un divorcio justificado. Pero depende de las sensibilidades. Y si conversar con dirigentes de otro partido representa automáticamente que lo estás engañando, cuando todos conversan con todos. Todos, señores, volvemos a que se me hacen los ingenuos. ¿Qué, señor? ¿Cómo pasa el señor Mujica del partido Frente Amplio, del partido Nacional? ¿Cómo pasa? El propio Novik estaba haciendo rondas con los partidos políticos para reflotar el tema de la concertación, que había habilitado a Fanchelo para que hablara también con otros partidos Para el tema de la concertación y para otros temas también. Para otros temas también. La gente habla. Si ahora me tocó la madre Teresa de Calcuta para hablar con ustedes, me voy. ¿Novic también se quería bajar del barco? Es horrible. ¿Se quería bajar del barco, Novik, también? ¿De su propio barco? ¿A quién? Novik se quería bajar de su propio barco porque dice, no solo fue por los temas de concertación que Novik se reunió, también por otros temas. Hubieron varios temas los políticos, a ver si tú te enterás o si no te informo gratuitamente, los políticos conversan mucho y buscan apoyos acá y hoy están acá y a mí me pasó, pero lo que a mí me pasó no es que yo me fuera voluntariamente, el diputado Fanchelo lo fueron y me pareció importante que yo no me quedara. ¿Sabés que si yo me quedaba capaz que ascendía del lugar en la escala jerárquica? Y no lo hice. Ahora, ¿te convencerá o no te convencerá? Yo pertenezco, por eso te dije a los viejos que todavía en ciertos aspectos tenemos determinados códigos. Ahora, cambiar de partido es un pecado mortal cuando fui de alguna forma o indirectamente por transitiva y a culzado. ¿Se han cambiado? Ahora soy yo para el partido colombiano. Ah, sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué problema hay? ¿Y qué problema hay? ¿Y por qué eso lo podés complicar a Fanchelo? Si Fanchelo tiene... ¿Queda un medio colgado? ¿Queda un medio colgado? Señor, ¿Dónde queda? Ese es un problema entre Fanchelo y yo lo dijimos cara a cara, así le dije, a él no le sirvió las nuevas condiciones, pero ¿quién va a ser el capitán del barco de ahora en más? Si yo me presento como precandidato a la presidencia con unas expectativas bárbaras de ganar, no te preocupes porque es la próxima pregunta, obviamente. ¿Quién va a ser el capitán del barco? Yo. ¿Y el capitán que hace? Decide. Señor, es un tema simplemente de jerarquía que capaz que vos no estás acostumbrado al tema. ¿Cuándo cerrás con Zanguinetti era la otra pregunta en realidad, la próxima, ¿no? Cuando evalúe, no puedo terminar, cuando evalúe en 15 días, en 15 días con Zanguinetti o con otro candidato del Partido Colorado, cuando evalúe si tengo viento y si tengo combustible. Y de paso, hago un llamado a la solidaridad social que si hay viento, que es el que más me importa, y si hay combustible, bienvenido sea porque es necesario. Ustedes saben que buscar sponsor lo hace todo el mundo. Ahora, si yo lo digo, está mal. Si nosotros le dicen que está mal. Usted me tiró el Buscando Sponsor con un tonito con un tonito. No era buena, hasta hace 5 minutos en la buena. Pero mi amigo, si yo te digo, pará, pará, si yo te digo, vos sos un buen muchacho que no interpretás el tono. Pero ella le dijo, está buscando sponsor. Querido, Toma el café, nosotros tenemos que cerrar, pero igual me quedo una cosita y me va a matar la producción. No, 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 dejo el café, abandono el café. Lo que faltan no son candidatos, lo que faltan son financistas. No respondió lo de Cabildo Abierto. ¿Tuvo algún contacto con Cabildo Abierto? ¿Y qué le parece el aterrizaje de Manini Ríos ahora? Y me parece que tiene todo. Nuevamente, cuando el Frente tiene sus aterrizajes y al Partido Colorado hace unos años lo vaciaron y se fueron para el Frente, estaba todo divino. Ahora sí es Manini Ríos el que toma las decisiones, está todo reto. Me parece perfecto, perfecto, que el general Manini Ríos, como el general serenie en otra oportunidad, más allá de valoraciones políticas que corren a cuenta de cada uno de ustedes, tomaron decisiones y hubieron varios generales en la política uruguaya, cosa que algún día tendríamos que analizar porque la política uruguaya en varias situaciones buscó o ingresaron generales, lo que representa que a veces falta comando, falta liderazgo, en fin, faltan muchas cosas. Bueno, Azar el otro día dijo que se necesitaban las medidas prontas de seguridad, ¿está de acuerdo? No, pero no me apure en el sentido de que no por ahora. Hoy es un desastre la seguridad que ni pudimos hablar un momento de cómo se están dando vueltas en el aire. Cuando hay desastres en seguridad, a veces las situaciones duras hay que tomarlas. Las medidas prontas de seguridad creo que no se necesitan, creo que lo que hay que hacer es cambiar siete leyes y con eso mejoramos el sistema enormemente. La seguimos esta tarde en Zerandí a cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde, pero vamos a decirlo, a las cuatro de la tarde en Zerandí, lo invitamos al compañero también, compañero en todo el país. Está en otra radio, no, Dios. No, me está invitando en la radio hasta que no me cumpla con Wikipedia, que ahora va a mentir, va a mentir. Voy a tener que explicar cuando yo me vaya a mentir. Va a ser el dueño de Wikipedia. Me prometió y no cumplió. A mí no me importa, me prometió y me cumplió. Bien, Gustavo, su día, ¿la seguimos otro día? Pero mañana mismo. Bueno. Y los sponsors, no se olviden nuevamente poner ese tonito. Bien, y el café también. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una tanda rápidamente. Al regreso, vamos a estar hablando con Mariana Pomides, directiva.